¡Tení! ¡Ay, ay, 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 ay! Llegó, llegó, llegó Amanina Music, Betsy Encantadoras de Tampa Juancito Arango Por Juancabelita, toda la vida ¡Uh! ¿Qué le pidieron? ¡Aquí estamos! Juntas encantadoras de siempre ¡Panella, panella! ¡Qué bonita está! ¡Oh, ay! ¿Quién me manda enamorarme otra vez? ¡Juancito! ¡A sufrir como alguien! ¿Quién si no es el corazón? ¿Quién es la herramienta de dolor? ¡A sacarte parejita! ¡Oh! ¿Quién me manda enamorarme otra vez? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡A sufrir como ayer! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!